Y morenita pequeñita, que vuelamos hacia el lecho De algadita de cintura y abusadita de pecho Y abusadita de pecho, y que vuelamos hacia el lecho Y más quisiera verte niña, y es para caridad y nada más Que al pasar por tu puerta y verte con otro hablar Y verte con otro hablar, y aparcadita en el mar Pa' que la nena le cante, y la despedida la haré Y ver que la nena le cante, y el que quiera bailar más Y que se toque, y que se cante, que se toque, y que se cante Y que se toque, y que se toque, y que se toque, y que se toque Y que se toque, y que se toque, y que se toque, y que se toque Y que se toque, y que se toque, y que se toque Y no olvides más, porque te quieres cantar Porque te quieres cantar, y que tienes una bonita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!